Y no sé qué pasó, solo un día te fuiste y me dejaste triste Recuerdo cuando íbamos juntos en la misma clase A los dos nos caía mal el maestro de mate Pero éramos felices, estando juntos los dos Terminamos la secundaria y luego vino la prepa Las hormonas nos hicieron daño cuando fuimos al depa Ahí todo empeoró, tu papá nos cachó Y no sé qué pasó, solo un día te fuiste y me dejaste triste Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, cerrabas tus ojos y me pedías más Cuando estábamos juntos, te miraba a reír Cuando estábamos juntos, no le importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos Siempre Y no sé qué pasó, solo un día te fuiste y me dejaste triste Solo un día te fuiste y me dejaste triste Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, cerrabas tus ojos y me pedías más Cuando estábamos juntos, te miraba a reír Cuando estábamos juntos, no le importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, todo era genial Cuando estábamos juntos, cerrabas tus ojos y me pedías más Cuando estábamos juntos, te miraba a reír Cuando estábamos juntos, no le importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos Cuando estábamos juntos, no le importaba, solo era feliz No le importaba, solo era feliz Cuando estábamos juntos, no le importaba, solo eras feliz Cuando estábamos juntos, te mirabamos juntos Gracias.